Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes adelantaron en las últimas horas la detención de una persona por el delito de tráfico de estupefacientes en el municipio de Bosconia. Este caso operativo se presenta mediante aportes de fuentes humanas y labores de patrullajes por la Carrera 18 con Calle 17 en la Vía Pública del Barrio El Recreo de esa localidad. Allí se logra la detención en flagrancia de Jorge Luis Vilorio Obeso de 21 años de edad quien mediante registro se le encuentra en su poder 32 cigarrillos de marihuana y 17 bolsas base de coca. Por lo anterior y con los elementos materiales de prueba se le hacen saber sus derechos como detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.